Esto es una especie de... no, no, no es una especie, es una nueva sección ante el inminente fracaso de Demasiadamente Harto. Es que las cosas de las que yo necesariamente solo estaba harto, tal vez no le interesaban a los otros. Entonces por eso, y solamente estaba quejándome y punto, ya. Entonces, en cambio aquí vamos a analizar un poco más las cosas que probablemente no solo a mí, sino la mayoría nos tienen hartos. Y porque este es un mundo muy ácido. ¿Como los limones? Sí, como los limones. Y así justamente se va a llamar este segmento, un mundo ácido. ¿Como los limones? Como los limones. Manejar. Manejar es una habilidad que uno aprende para poder desplazarse con un vehículo. No siempre todos los demás pareciera que han aprendido bien eso. O no tiene criterio. O no sé. Hay tres tips que les van a ayudar a poder desenvolverse bien cuando están manejando. Número uno. Asuman que el conductor de adelante de ustedes es un idiota. Tienen que estar conscientes de que el otro, uno, va a frenar sin avisar. Especialmente si es un taxi para recoger un pasajero. Dos, va a voltear sin haber puesto direccionales. Nadie sabe para qué son las direccionales. Piensan que es una palanca que está ahí para que sea bonito. No sé. Va a moverse de carril en la avenida. Va a acelerar o desacelerar como le venga en gana. Así maneja la gente. Entonces, tienen que asumir que el de adelante es un idiota. Número dos. Asuman que el que está manejando detrás de ustedes es un idiota. Sí, exactamente. Asuman que les va a dejar luz, que si tienen luces altas no les va a bajar. Asuman que les va a tocar bocina a pesar de que ustedes estén detenidos porque el de adelante está detenido, no porque ustedes quieran. Se va a tratar de meter y quitarles el espacio como sea. No sé, pero ya saben. Asuman que es un idiota. Número tres. Asuman que todos los peatones que están cruzando en las breadas del costado y los que van a cruzar especialmente son subnormales. ¿Ven el semáforo en rojo ya? Dicen, puedo cruzar. Ah, paja. Y están, no sé, viendo. Verde. Justo. Tú vas a avanzar y alguien pasa corriendo de la nada. ¿Por qué se le ocurre recién avanzar en verde? No sé. Ay, todos pecamos de eso alguna vez. Si es que respetar eso no es decir, ay, qué culto civilizado. No, no. Y poco subnormal. Es sencillamente cuidar tu vida. Luego te chanca el carro, te matan. Y si es que te chocan bien fuerte y no te mueres es peor porque puedes quedar cuadrapléjico, puedes quedar vegetal y varias cosas. Subnormal. O más subnormal. O sea, subsubnormal. Ya son subnormales. ¿Cómo van a quedar si encima los pisa un carro y les chanca la cabeza? Son cuasimodos. Para los que no han conducido alguna vez, les doy, les doy un, les pido por favor, consideren un poco el hecho de que el conductor tiene que estar previendo lo que ustedes van a hacer. Que ustedes hagan corriendo de la nada, tenemos que preverlo. Por algo en que los choquemos a ustedes, a nosotros nos cae la demanda, a nosotros nos meten a la cárcel. Aunque vaya sido culpa de ustedes que se han metido por abajo cuando había cruce peatonal, por ejemplo. Por más de que digan que especialmente los conductores de combis y algunos ticos son unos asesinos, no creo que en general a un conductor le gusta pisar a un peatón. Claro. Entonces, por favor, háganos la vida un poquito más fácil, siendo un poco más civilizados. Y no sean subnormales. Un poco menos subnormales. Entonces, más o menos esos son mis tres tips para poder manejar. Y en general, el tip que va por encima de eso para que los otros tres funcionen, mantengan la calma. Si van a putear cada vez que el de adelante es un idiota, que el de atrás sea un idiota, o que el peatón sea un subnormal, ya saben que tienen que asumir que todo eso siempre es. Entonces, van a ser demasiadas bilis por gusto. Si es que asumen que esas personas son de ese tipo, entonces no van a tener tanto estrés, van a manejar más tranquilos. Si les cruza un idiota, ya te detienes, no necesitas ya ni tocarle bocina porque sabes que no le interesa y que lo más... Si, sonríe. Lo más probable, si le tocas bocina diciendo, oye idiota, muévete, es que él te vaya a responder mal. Porque es un subnormal, es así de simple. Así funciona, este es un mundo ácido. Como los limones. Como los limones. Entonces, esto fue Mundo Ácido. Perras.